Bienvenidos a otro capítulo de Sketching Outside. Hoy nos vamos a establecer en el maravilloso Parque de Arriaga de Vitoria Gasteiz. Un lugar tranquilo e inspirador, donde tomaremos algunas referencias de árboles para sumarlas a nuestros apuntes. Con la cinta de carrocero, creamos tres zonas diferenciadas para plasmar tres zonas arboladas diferentes. Como siempre, comenzamos con unos apuntes a lápiz, que nos servirán como guía a la hora de entintar. Utilizamos enmascarador para preservar las zonas de altas luces de los troncos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!